Atención Se recomienda la discreción del espectador Dado la intensidad de algunos eventos a continuación Él es El Sargento David Moreno Y esto es Operación Policía Hola, soy el Sargento David Moreno Y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante Donde ustedes patrullarán con nosotros Y ahora vamos a la ciudad de North Little Rock En el estado de Arkansas Donde la policía de North Little Rock Localiza un auto robado Intentan una intención El sujeto se da a la fuga Vamos a ver esta tremenda persecución Vamos a verla Veamos Come on, come on, move Until eastbound, leave at 75 No traffic No traffic Still eastbound, slow down, 55 No traffic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Al final, la policía de North Little Rock pide ayuda de la policía del Highway Patrol de la Patrulla de Caminos y la Patrulla de Caminos entra en la persecución. El oficial ejecuta al manuel a Pitt a la perfección y el sujeto se sale de la carretera. El conductor del auto robado de inmediato se sale del auto y pone sus manos arriba y se rinde. Ojalá y todos fueran así como este sujeto que acató todas las órdenes del oficial y fue arrestado sin incidente. No pasó mayores y excelentes tácticas en asegurarse que no había ningún otro pasajero en el auto. Gran trabajo de la policía de Arkansas en capturar a este ratero. El sujeto enfrentará cargos por evadir a la justicia y por estar en posición de un auto robado. El sujeto enfrentará cargos por evadir a la justicia y por estar en posición de un auto robado.